Fue un reencuentro entre amigos y artistas con el propósito de mostrar una pequeña selección de piezas realizadas con técnicas y temáticas diversas, basadas en estudios e interpretaciones sobre la cultura de los aborígenes cubanos. Un homenaje al historiador y arqueólogo cienfueguero Marcos Rodríguez Matamoros desde esta expo colectiva denominada Atabey. Es una exposición colectiva donde nos hemos reunido tres artistas de las artes plásticas, un poco que agasajar el proyecto y homenajear a Marcos Rodríguez Matamoros que fue uno de los iniciadores de todas estas propuestas respecto a estas identidades primarias de nuestra cultura cubana. Estudio mucho, trato de cada vez que voy a hacer una pieza voy a buscar sobre esa cultura y ahí me nutro y entonces trabajo en base de eso. Es la visión del arte parográfico y aborigen desde mi punto de vista, mi visión artística, en la que trato de representar la epigrafía, los petroglifos y la escritura aborigen. La colección que traigo es Atabey Queens Collection y agradecido por ser invitado a este proyecto. Vínculo de los artistas con el proyecto Ruta Patrimonial Padre Las Casas, una alianza que facilita la gestión comunicativa de la huella aborigen en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.